Yo me llamo Rafael Cost. Muchas gracias por su paciencia esta noche en manejar, en todo lo que tenían que hacer para llegar aquí, y paciencia con lo técnico que tenemos esta noche. Yo soy de una empresa que se llama H2O.ai. Yo vivo en los Estados Unidos. Entonces, yo estudié en los Estados Unidos. Nací allá, me eduqué allá, tengo maestría en Ciencias de Computación. Entonces, esta noche la plática va a ser en Spanglish. Voy a dar la explicación lo mejor que puedo en español, pero muchos de los términos técnicos los voy a hacer en inglés. Esta noche queremos hablar, dar una introducción en la optimización de Machine Learning. Entonces, vamos a pasar como por tres etapas. Vamos a hablar un poquito. Ya ve que hay muchos que son quizás nuevos al Machine Learning y a Data Science. ¿Alguien ha hecho Machine Learning? Ok, dos, dos. ¿Qué usaron? R, Python, Python. Ok, entonces, entonces, quiero hablar un poquito de lo que es Data Science, que es ese tema, que es el procesamiento que se hace, y cómo se está automatizando con esta nueva tecnología. En este desarrollo de optimización hay dos generaciones. Les voy a presentar la primera y la segunda en que hace eso. Y al último voy a tener un demo enseñando cómo se puede usar una herramienta sin escribir ni una línea de código, cómo puedes construir un modelo. Entonces, con eso, este Meetup es parte de una familia de Meetups de H2O, pero también estamos trabajando con IBM que los ha ayudado esa semana a ir a platicar con clientes y con la gente en la comunidad que está interesada en este tema. Si quieren ver otras pláticas o si quizás están interesados en dar una plática en el futuro, por favor manden un correo a community at h2o.ai y yo recibo ese correo para ver unas pláticas en el futuro. Pues yo me imagino que muchos de ustedes quizás han escuchado de inteligencia artificial, AI o machine learning. Es un tema que está creciendo bastante. Vemos que el crecimiento de lo que se está invirtiendo en machine learning ha crecido por 300% este último año. También vemos este que no nomás este que hay crecimiento de inversión, pero hay muchos más trabajos. Entonces, hay crecimiento de trabajo dentro de esta rama. Y igualmente es una prioridad dentro de los negocios porque están viendo cómo pueden transformar su negocio. Muchos de ellos quizás han desarrollado varios sistemas de analítica, usando un base de datos, quizás construyendo un data warehouse, quizás usando herramientas de Big Data como Hadoop o Spark, pero quieren sacar más jugo de la información que tienen. Entonces, la próxima etapa en eso es AI. Estos últimos 20 años yo siempre he estado en la vanguardia. Dentro de IBM estaba cuatro startups dentro de IBM. Fui a una empresa, Hornworks, que es una startup en la rama de Hadoop. Fui a un libro, Hadoop for Dummies. Fui uno de los autores de Hadoop for Dummies. Nada, sigo con mi próximo paso en la vanguardia de información. Un poquito más información de nosotros. Somos una startup. Tenemos seis años en existencia. Somos una startup madura. Entonces, ya tenemos varios clientes. Estamos en un procedimiento de crecer. Últimamente recibimos nuestro Series C funding. Como empresa, estamos enfocados en desarrollar AI en la comunidad. Entonces, somos una empresa que utiliza open source. Nuestros primeros productos eran todos open source. A muchos de la gente que está trabajando en data science y machine learning. A veces llegan a diferentes retos de rendimiento, exactitud de los modelos. Entonces, buscan otra cosa. Y ahí quizás los encontraron a nosotros en H2O. Tenemos, son dos familias. Entonces, está una enfocada en distributed machine learning, que es H2O 3.0. Y la otra es que tenemos una nueva herramienta que está enfocada. Una cosa que los hace interesantes, tenemos muchos expertos en data science. Entonces, quizás pensé, ah, pues, quizás todos dicen que tienen muchos expertos en data science. No sé si han escuchado un website que se llama Kaggle. Entonces, quizás lo que no han escuchado de Kaggle es una competencia de científicos de data. Entonces, es una competencia que quizás son empresas que ponen diferentes retos y los científicos de data empiezan a competir a ver quién puede construir un modelo mejor. Entonces, dentro de esos, son muchos. Los 100 mejores científicos de datos dentro de Kaggle se llaman Kaggle Grand Masters. Entonces, nuestra empresa tiene 7 Kaggle Grand Masters. Y tenemos bastante Masters de Kaggle. Y también, como tenemos ya 6, 7 años trabajando con clientes, clientes grandes que están utilizando para cambiar su negocio, hemos aprendido mucho de esos clientes, de esos clientes tempranos que se lanzaron en este tema. Entonces, aquí pueden ver como una foto de los Kaggle Grand Masters que tenemos. El número 1, el 4, el 3, el 33 y están en las paredes grandes dentro de Kaggle. Igual, este, expliqué que es una empresa madura. Entonces, ya tenemos bastantes clientes. Empezamos con un enfoque en el área de finanzas. Siempre está buscando cómo puede buscar más de la información que ya tiene. Entonces, podemos ver, tenemos bastantes clientes, bancos grandes, pero es algo, este tema no es un tema que no más aplica a una industria. Un tema que aplica a casi todas las industrias donde se colecta información y que crees que están las analíticas para mejorar las decisiones de los negocios. Un tema grande de partners que se está desarrollando. Entre eso, pues, IBM y Nvidia son partners claves que tenemos. Pero igual, este, muchos de los vendedores de Hadoop están allí, en la nube, este integrador, integrador del sistema. Entonces, regresamos a los productos que tenemos. Entonces, aquí a la izquierda ven los productos que son open source y a la derecha es el nuevo producto que se llama driverless. Una cosa es que a veces es poquito confuso porque la empresa se llama h2o.a y el producto de open source se llama h2o. Y quizás también nuestro producto acá se le dice h2o driverless. Entonces, la gente se puede a veces confundir poquito. Entonces, hay la empresa y hay el producto de open source. Entonces, ese es h2o. A veces le hago el core h2o. O ahorita estamos en versión 3 de h2o. Y este es un motor que trabaja en distributed machine learning. Entonces, trabaja con Hadoop, con Yarn. Igual, también trabaja con Spark. Esto que se escucha como sparkling water. ¿Cuántos han escuchado de Spark, Apache Spark? Entonces, una cosa que le trajo a crecer Apache Spark es que hace in-memory machine learning, ¿verdad? En memoria. En particular, in-memory machine, in-memory data processing. Dentro de in-memory data processing, también hace machine learning. Entonces, tiene una herramienta que se llama Spark ML. Spark para machine learning. Pero, está bastante fuerte, interesante. Pero, muchas veces, no es bastante. Y, últimamente, hemos visto el crecimiento de muchos diferentes sistemas. Entonces, lo que es sparkling water, es que es como un complemento a Spark. Donde, quizás, se usa Spark para hacer todo el ETL, la preparación de la data. Ya que se hace la preparación de la data, quizás, están buscando unos algoritmos diferentes, mejores. Quizás, unos ajustes que hay. O, quizás, este mejor, este, explicación de por qué se está usando este modelo o por qué está haciendo estas decisiones. Y, en eso, quizás, la gente quiere utilizar algo como H2O. Entonces, ese es el puente que existe. Y, driverless AI, es el producto que empieza a ir al lado de automatic machine learning. Entonces, Gartner, ve a los varios vendedores de machine learning. Y, obviamente, aquí los ven que H2O es un líder. Que hemos platicado antes. Pero, no nomás somos un líder, pero somos un líder entre todos los demás. Porque, si ven, este, Anine, Alteryx, RapidMiner, IBM, Microsoft, Databricks. Muchos de ellos incluyen dentro de sus herramientas H2O. Entonces, somos un líder dentro del producto que tenemos. Pero, somos también un líder en que todos los demás que están en la industria, muchos de los demás que están en la industria, también utilizan H2O. Entonces, este, vamos a platicar un poquito del procesamiento de machine learning. ¿Verdad? Entonces, este, hay esta rama de Data Science, científicos de datos. Esos científicos de datos tienen tres. La primera es, ¿cuál es el problema? ¿Qué podemos mejorar? ¿Verdad? Entonces, muchas veces, en este, en el desarrollo de la nueva tecnología, se requiere, este, cambiar un, cambiar el proceso. Este, hay un cambio en personas en que se tiene que desarrollar, este, el entendimiento nuevo y el desarrollo de la nueva tecnología. Entonces, cuando vemos, este, en aplicar Data Science, igualmente tenemos que ver qué, cuál es el problema. Este, hay, obviamente, un procedimiento que tiene que tener una madurez en su sistema de analítica. Entonces, quizás, si no tienen un Data Warehouse, si no han invertido algo ya en algo que es el sistema de analítica, y tratar de brincar AI, que va a ser, quizás, difícil. ¿Verdad? Entonces, a veces se dice que AI, AI, requiere, requiere IE. Entonces, la inteligencia artificial requiere una actitud de informática. ¿Verdad? Para seguir ese paso adelante. Y ya con eso, llegas al punto que quizás se puede construir un modelo. Ese es, este, este, si son nuevos a esta área. Cuando hablamos de un modelo, hablamos de algoritmos que están identificando patrones en la información. ¿Verdad? Entonces, esa rama de Machine Learning, lo que trata de hacer, colecta la información y se busca el patrón. ¿Verdad? Entonces, quizás se busca el patrón que es difícil ver de otra manera. Entonces, en particular, cuando estamos hablando de Big Data, hay tanta información para que buscar un patrón puede ser muy difícil. Y entonces, en eso, se empieza a usar este método de estatística y matemática para poder identificar esos patrones. Y identificar esos patrones, pues, se pueden hacer predicciones al futuro. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos, esta rama de Data Science es como un cruz de varias cosas. ¿Verdad? Tienes que, este, ser algo de hacker, de desarrollo. Igualmente, tienes que entender tu negocio. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es, qué es este, qué puede ayudar a la próxima manera para adelante? Igual, tienes que ser un, quizás, un matemático o algo de estatística. Pero, a veces hablan de esos Data Science como unicornios. ¿Ya? Que, que, que no existen. ¿Quién, que, quién es la persona que tiene todas estas cosas? ¿Ya? Entonces, a veces, cuando estamos hablando de eso, hablamos que quizás, en vez de unicornio, se tiene que ser un equipo de Data Science. ¿Ya? Pero, uno de los retos, este, llevar al Data Science, al próximo nivel, es, este, poder encontrar el talento, la gente que tiene ese conocimiento. O, como muchas veces vemos en software, en vez de, este, para tomar un paso adelante, el software cambia en que se, que se sube el nivel de abstracción, para que se facilite el proceso. Ya que se facilita el proceso, quizás, en vez de requerir un unicornio, ya quizás una persona más normal, alguien, este, preparado, se puede llegar a autorizar esta herramienta, ¿verdad? Entonces, aquí llevamos el tema de, este, autorización de Machine Learning, ¿verdad? Entonces, cuando vemos este tema, entonces, vemos que, el proceso de Machine Learning, tiene que seleccionar el algoritmo. Entonces, hay varias herramientas que tiene que utilizar. Tiene que preparar la información. Hay un, hay un procesamiento que se llama Feature Engineering. El Feature Engineering, que construyen, para encontrar ese, ese, ese señal, ¿verdad? Y la otra cosa es, lo que es Hyper Parameter Tuning. Entonces, lo que es Hyper Parameter Tuning, si tienes un modelo, tienes varias cosas que puedes optimizar y cambiar, y, y, ¿cómo lo voy a cambiar con estos features, para, para darme un modelo mejor? Lo que vamos a hacer en, a, optimizar Machine Learning, es, ese proceso, es un proceso que requiere, a, mucho conocimiento, a, requiere, este, bastante tiempo, porque toma mucho tiempo, o, déjame construir un modelo. Entonces, no es que construyes un modelo, las estadísticas, así ha sido mucho, por mucho tiempo, pero, con el crecimiento de Big Data, ha crecido esto. Ya hemos hablado un poco de, hacer Feature Engineering. Hacer Feature Engineering, requiere hacer Basic Encoding, Feature Generation, ¿verdad? el, considero el modelo, y el, 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 el Model Deployment. La primera generación de, 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 optimización de Machine Learning, está enfocada en lo de, en lo de medio. Déjame seleccionar el algoritmo, y déjame seleccionar los, los parameters, para hacer tune eso, y que le hablan a, Hyper Parameter Tuning. Y quizás puede ser, si son un poquito avanzados, la primera generación, hacer poquito de, a, a, un ensamble de, de modelos. Entonces, en vez de hacer nomás uno, voy a hacer una colección de, varios modelos, combinarlos, y a ver si así, me dan un, un rendimiento mejor. Ah, entonces, este es un, un demo, que, que, que voy a ir rápido. Entonces, ¿qué están viendo aquí? Esto es, viendo la primera generación, a, de Machine Learning. en este punto, todavía tienes que escribir, ah, quizás, code. Ah, algo, este es una, un, un UI que tiene H2O. Entonces, herramientas de H2O, este, ah, ya se construyó algo de, un Data Frame que colecta la información. Vamos a, empezar con el procedimiento de, ok, ¿cuál es el Data Frame que contiene la información que quedó, este, ah, para que lo hiciera, ¿verdad? Entonces, ahí se selecciona, selecciona el, el Data Frame, y, cuál es la columna que tiene la predicción. Entonces, en el Titanic, quién va a morir y quién no va a morir. Entonces, también, ah, los resultados que tenemos, dónde los queremos poner, y qué tipo de modelo queremos usar. Queremos usar GLM, GBM, Deep Learning, ¿verdad? Y cuánto tiempo le queremos dar para, para hacer eso. Ah, escribimos el tiempo, le damos estos, otros parámetros, y empieza el proceso. ¿Verdad? Entonces, ah, si no son científicos de datos, quizás dicen, bueno, pues todavía se ve que es bastante que uno tiene que, que entender para empezar a, a hacer algo como así. Empieza el procedimiento, y eso está ocurriendo en una manera, ah, distribuido en un clúster de Hadoop. Entonces, aquí está viendo que, uno modelo, ah, tiene exactitud de 75, pero se va mejorando a 89. Entonces, ya estás construyendo un modelo mejor. Ah, eso, si lo dejo correr normalmente, quizás toma como, minutos en un clúster bastante grande. Ah, que hacen Automatic Machine Learning. Ah, si quieren aprender el mes de H2O, pero las otras herramientas que están haciendo, ah, empezando en esta rama, ya va para allá. ¿Verdad? Yo tengo una maestría en ciencias de computación, enfocado en data, en ese tiempo, no había curso. Entonces, este, para seguir adelante, y para tener una exactitud mejor, o bueno, no nomás tienes que saber lo básico, pero si quieres algo, estar algo competitivo, son pocos que están a ese nivel. Y la otra cosa es que, este procedimiento, a conseguir los modelos a mano, toma mucho tiempo. Hasta si usas la primera generación de Automatic Machine Learning, todavía necesitas bastante conocimiento, y todavía requiere mucho tiempo. Y no nada más, ese tiempo, viene, ese reto en tiempo, viene en dos partes. Uno, es el, el procesamiento. Entonces, si estás usando un clúster, de Hadoop, o de Spark, estás usando con, con varias máquinas, y esas máquinas están corriendo con CPUs. Y el último, que quizás para, para, a todos aquí, escuchamos de AI, quizás hemos visto películas como Terminator, ¿verdad? Que otras películas, que la inteligencia artificial, va a llegar a un punto, que, que va, va a tomar otro nivel, ¿verdad? Entonces, este, yo pienso en mucha gente, que quizás no llegue a ese nivel, pero lo que sí hay, es cómo es, si vas a entrenar una máquina, hacer decisiones, no, le vamos a dar un préstamo, o no le vamos a dar un préstamo, le vamos a, a cobrar tanto, por, por algo, o no le, o cuánto le vamos a, o no le, a hacer esa decisión, va a ser una máquina, o el modelo, que, cómo es, le vamos a tener confianza, ¿verdad? Entonces, por ahí hablamos que es un, una caja negra, es, es, es una caja de mágica, ¿verdad? Entra algo, sale el resultado, ¿qué está pasando? Está, hace la decisión, aquí está Juan, este, no le dan el préstamo, Juan llama, ¿por qué no me llaman el préstamo? Es que la máquina me dijo, ¿verdad? No, pues, el gerente, eso que el otro, entonces, se tiene que, llegar al punto, donde se puede explicar los modelos, ¿verdad? Se tiene que, en inglés hablamos de, interpretability, ¿verdad? Entonces, el modelo se tiene que explicar, o se tiene que ser interpret, o se refiere a MLI, learning interpretability. Entonces, si, si vamos a seguir, si vamos a llegar a un punto que, eh, pensamos a ver, que vamos a cambiar nuestros negocios, vamos a cambiar nuestra sociedad, vamos a transformar, de una manera que podemos utilizar esta tecnología, estos retos tenemos que, pasarlos para adelante, ¿verdad? Y en eso, vamos a ver la segunda generación, este, de Machine Learning. Entonces, trabajamos con IBM, IBM vende sistemas de High Performance Computing, dentro de High Performance Computing, ponen en los GPUs, y de una manera, nosotros somos el killer app. El open source, que es gratuito, se mejoró la exactitud, de su modelo, y, se vino para abajo, este, el tiempo que, que tenía, que, que tuvo para construir los modelos, que es, para ir, es plus. Ok, vamos a seguir con esta, esta etapa, ya veo que, parece que hay pizza, y otras cosas. Entonces, empezamos a ver, este, el próximo, generación de Machine Learning. Entonces, vamos a, no vamos a hacer, enfocarnos en, en la selección de algoritmos, y Hyper Parameter Tuning, pero vamos a agregar, Feature Engineering, y Model Deployment, para facilitar, una generación, y una nueva herramienta, que tenemos a nosotros, y hay varias, en el mercado, que es, H2O Driverless AI. Y pensamos, como H2O Driverless AI, es como un Data Scientist, en una caja. ¿Verdad? Este conocimiento, ese procesamiento, eso lo ponemos, en un, lo que es el software, que, que lo, utilizando eso, se hace, se hace más fácil, para que más gente, pueda utilizarlo. Y en el caso, del ejemplo, que estamos de Vision Banco, tomó un, un paso adelante, a llegar a H2O, y de H2O, para Driverless, ahora se hizo menos tiempo, y mejor, y se mejoró, la exactitud de su modelo. Tuve una, tuve una, una interesante historia, como llegó él, porque él, lo que sabemos a veces, con Driverless, lo metemos, Driverless, a competir, en Kaggle. En el competir en Kaggle, pues, llegamos al nivel 10, al nivel 12, y, y vio que, oh, que es esto Driverless, oh, que automáticamente, lo está haciendo, lo bajó la herramienta, y sin saber, tanto ver los videos, ya él, él solito, lo intentó también, y llegó al nivel 15, y, 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 el modelo que está haciendo, era en la rama del banco, que él también quería, tenía un proyecto, entonces, esa, que se puede hacer rápido, y tiene la exactitud, muy alta, puede mejorar tu negocio, es, vas a vender más, o vas a ahorrar hasta más dinero. Cuando se habla de, de, de Machine Learning, hay dos, hay dos etapas, ¿verdad? Hay gente que se habla de Supervised Machine Learning, y Unsupervised Machine Learning, entonces, cuando estamos hablando de Driverless, estamos enfocados en, ah, Supervised Learning, ¿verdad? So, entonces, lo que es Supervised Learning, es que, ya hay una respuesta, entonces, básicamente, cuando piensas de Supervised Learning, en la rama de AI, es que, aprendes, para ver la herramienta, ah, hay, cuatro cosas, que son particulares, para Driverless, hay una área, que se llama, Automatic Visualization, entonces, tienes toda esa información, y muchas veces, toma mucho tiempo, para, inspectarla, para ver, que tengo, que, como está, que tan bien está, ¿verdad? Entonces, este, tienen, un señor que llaman, Lillian Wilkinson, que, trabajó en GG Plot, en R, y también trabajó en Tableau, es el líder, en nuestro, procedimiento, de Visualización, pero, esto es más, más, no tanto para, construir un reporte, pero más para, hacer un, un check de calidad, entonces, antes que empiece, la próxima etapa, está bien esta información, este, están bien los features, me falta información, aquí y allá, entonces, es como, un procedimiento, de Quality Check, para poder, inspectarlo, y, hay, obviamente, el procedimiento, de construir modelos, en construir modelos, pues, te damos tres cosas, ¿ya? Este, tres knobs, que puedes usar, para construir un modelo, que es la exactitud, el esfuerzo, o el tiempo, que le vas a dar, para hacer esto, y, qué tan, qué tanta capacidad, para poder explicar, quieres, esos tres, este, elementos, es como, construir una casa, la casa la puedes tener, de mucha calidad, la puedes tener, rápida, o la puedes tener, barata, pero quizás, no la puedes tener, las tres, ¿verdad? Mucha calidad, y muy barata, y muy rápida, como, entonces, estos, estos tres knobs, hay, algo que tienes que, hacer un balance, entre ellos, no puedes, quizás, ponerle, alto, a cada, a cada uno, ¿verdad? Y, se construyen los modelos, y, también se construyen, este reportes, para hacer, interpretability del modelo, ¿por qué está pasando? ¿verdad? Entonces, para hacer eso, quizás, hace algo de simplificaciones, ¿verdad? Hay una, hay unos métodos, que se llama Lime, que se llama KLime, y Shapley, KLime, trata de ser, tenemos una curva, bastante, con bastantes cambios, y quizás, para simplificar, hago un, Linear Regression, ¿verdad? Entonces, construir una línea, entre ellas, entonces, si tienes un modelo, bastante complicado, pues, si haces, una sola línea, no, pero quizás, si localmente, puedes hacer una colección, de líneas, puedes, como, llegar al punto, de que estás cerca, a lo que es el modelo, ¿verdad? Y con eso, quizás, es más fácil, poder entender, qué está pasando, lo simplifica. Y, al último, podemos conseguir, algo que es, como un paquete, que es fácil, para, hacer deploy este modelo, que es, como un mojo, que es, que puedes usar con Java, o un paquete de, de Python. Entonces, este, vas por ese procedimiento, ya que tienes esto, tienes un modelo, de, este, tus ventas, tienes un modelo, si, cómo se va a vender las cosas, si vamos a darle crédito, o no crédito a una persona, ya cuando viene, un nuevo evento, puedes hacer este modelo, y dices, ok, déjame darle, de los, de los inputs, y, y dame el resultado, ¿verdad? Entonces, esto lo hace rápido. Y, y lo que vemos es, hay varios clientes, este, qué clase de resultados, le está dando el negocio, pues, para unos, lo que es muy importante, es mejorar la, la exactitud. Y mejorar la actitud, se convierte en, en, o, en ahorros, o, este, en que se debe crecer ingresos, ¿verdad? Entonces, es algo que, tiene un PayPal, entonces, el caso de PayPal, tener un equipo de data scientists, que han trabajado 10 años, en construir un modelo, y llegar a un, a un nivel de exactitud. Y, este, usando Machine Learning, este, y driverless AI, este, en, 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 en un corto periodo, pueden, este, llegar a tener hasta mejor exactitud. Ah, también, este, en el modelo. Entonces, ese modelo de, de riesgo, ¿verdad? Ah, igual, este, también, en, en el lado de, de GFI, es el lado de, de marketing. Entonces, GFI es una, una empresa que, ah, es, hace marketing para bienes raíces. Entonces, lo que ellos quieren, identificar, es como los que, cuando viendes, el timeshare, ¿verdad? Va, todos, quizás, hemos tenido unas vacaciones, y, que, que bien, y ya te quieren empezar con la plática. Déjame darte una plática, por un almuerzo. ¿Verdad? Y eso, quieren empezar a venderte. Pero para ellos, ellos quieren saber, con quién invertir el tiempo, a venderles. ¿Qué es el perfil de la persona, que les puedo vender? Si puedo mejorar, ese, ese modelo de entender, cuál es ese perfil, me puedo enfocar en eso, e incluso, se pueden mejorar mis ventas. ¿Verdad? Y, y, este, este, driverless para, para hacer esto. Igualmente, este, ah, en, en la de, manufactura, entonces, hay un, todo el tema de, ¿verdad? Que es, la computación, y este, la, conectar, conectar, conectar una, una empresa de, de manufactura. Entonces, para ellos, este, quería, este, ser preventative maintenance. ¿Verdad? Este, que es, este, que voy a ser mi mantenimiento, puedo hacerlo más inteligente. cuál es el motor que va a fallar, cuál es la pompa que va a fallar, cuál es la pompa que va a fallar, cuáles son las cosas que, que va a indicar eso, ¿verdad? Y si puedo mejorar eso, puedo tener este, mejorar el, el tiempo que estoy, el tiempo que estoy, el dinero que estoy invirtiendo para hacerlo. Eso es, eso es nomás un tema corto de los use cases, son muchos use cases, en, en varias ciudades. Si quieren buscarlos más, pueden ir a, a nuestro sitio web, y buscar a, a customer stories. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer algo, ya hablamos de eso. Y, y la, la cosa de DRAWL está, está enfocado en, en tabular data, ¿verdad? Nuestro partner IBM, tiene también una herramienta que está, quizás se puede usar con imágenes, o con este, videos, para hacer machine learning, y facilitar esa rama. Tenemos un buen partnership con IBM, y nosotros estamos enfocados en, tabular data, ¿verdad? Or IID data. Ok. Entonces, este, vamos a, 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 al demo, y, en demo, aquí hablamos de, eh, si tiene que ser el data prep, si tiene que ser el punto de calidad, si tiene que ser el modelo, si hace el feature generating, hyper-primper tuning, y su modelo. Entonces, DRAWL hace, esta parte. ¿verdad? Lo que es el data prep, el data integration, eso se tiene que ser, aparte y antes, ¿verdad? Entonces, a nivel alto, se conecta a un data source. El data source puede ser, un base de datos, un cluster de Hadoop, un archivo que tienes, en local de tu sistema, un archivo que tienes en la nube, que sea Amazon, Google, o Azure, ¿verdad? o este, ¿cuál es otro sistema? Tenemos ese, como import a construir el modelo. Vamos a hacer, el primer paso va a ser, ok, vamos a hacer visualizaciones, de la información. Y después pasamos al punto de construir el modelo. Y en ese punto, le damos, proceso de, advanced engineering, algorithm, and tuning. Entonces, el modelo de adaptación, lo que hacemos es, construimos el feature engineering, y hacemos hyperparameter tuning, y nosotros vemos el dataset, y ahí vemos, qué requisitos quieres, lo quieres más exacto, lo quieres más interpretable, y solo vemos, una colección de herramientas, como XGBoost, GLM, TensorFlow, y escogemos una herramienta, y empezamos a construir modelos, y construimos, construimos, cienes, hasta miles de modelos, y vamos, y los hacemos rank. Sí, entonces, eso facilita, si la persona tiene que, meterse tanto, a ese detalle, ¿verdad? Ok, entonces, ya hablamos, entonces, este es algo, si las visualizaciones, mejor llego al demo, el input, va a ser muy fácil, ¿verdad? Entonces, cuál es el dataset, y cuál es la columna, que quiere ser la prediction, ¿ya? Ya lo demás, es opcional, ¿verdad? Entonces, puedes, si hay una columna de tiempo, si es un, un problema de time series, le puedes dar, as well, de input, si hay columnas, que quieres ignorar, ¿verdad? Quizás, esa columna, del nombre, o de otra cosa, nomás va a construir ruido, quiero ignorar eso, ¿verdad? Entonces, como la persona, puede hacer experimentos, y, y, hacer eso de, de input, igual, puedes agregarle, un validation set, o un test set, o le puedes dar, un peso, más, a una columna, igualmente, esos son los tres knobs, estos knobs que ven aquí, son de, rango de uno a diez, ¿verdad? El tiempo, no es en minutos, ni hora, es más, esfuerzo, ¿qué tanto esfuerzo le quieres dar? Ah, y, empieza este, lo que es, feature engineering, pero también este, cuando construye los modelos, lo hace rank, ¿cuáles, cuáles, los features, son los más importantes, que tienen más impacto, al, al modelo, ¿verdad? Y, en eso podemos ver que, quizás, empiezan los, los features originales, pues los nuevos features, que están construyendo, empiezan a tener más impacto, para mejorar la exactitud, de los, de los modelos. Ah, ahí se ve una gráfica, entonces, está usando AI, para hacer AI, ¿verdad? Entonces, está haciendo varios experimentos, va aprendiendo, va calando, déjame calar aquí, eso fue bien, eso fue peor, y en eso, empieza a tomar decisiones. Ese conocimiento, lo ponieron, ese no es el modelo, esa es la importancia, de la columna. Entonces, vamos a regresar, al ejemplo, del Titanic. ¿Cuáles son las columnas, que tienen más impacto, si vas a subir, o no vas a subir? Entonces, ese se llama, feature importance, ¿verdad? y eso, cuando se está construyendo, los diferentes números, lo estamos midiendo, qué, cuál es, cuál feature es más importante, que otro. Estos features, tienen un impacto, en la exactitud, entonces, va a haber otro reporte, donde se ve la exactitud. No, es un tipo, de predictive analytics. Eso, entonces, entonces, cuando construyes un modelo, muchas veces, tienes, vamos a hacerlo fácil, son 100 records, y quieres, quieres tomar parte de la información, como algo que quieres usar, para entrenar tu modelo. Entonces, quizás dices, oh, voy a tomar 80 de esos records, para entrenar mi modelo. Y quizás los otros 20, los quiero usar, para hacer pruebas, o test, con mi modelo. ¿Verdad? Entonces, aquí es, el, 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 que es tu, que vas a usar, para entrenar el modelo, y quizás puedes tener otros para test, o validation del modelo. Tú estás mencionando un problema, una, una receta, en el lado de time series. Entonces, tenemos dentro de driverless, ah, diferentes recetas, que pueden ser para usar para diferentes problemas. Un problema en particular es la, la área de time series, que puede ser, que ventas. El tiempo, si hizo tal venta, en tal tienda. El tiempo, si hizo otra venta, en otra tienda. Si queremos hacer forecasting, para ver, predictivamente, para el futuro, cuál va a ser la venta en el futuro, o, cuáles son los eventos que impactan la venta, para ver, para utilizar mi supply chain, se puede construir un modelo, con esta información de time series, también usando ese driverless. Y también tienes que tener cuidado, cuál vas a usar para training, y cuál vas a usar para validación. Y machine learning, usa estatística. Machine learning, usa estatística, también usa redes. Sí. Sí, este, es algo, algo nuevo. Bueno, tú y yo, ya tenemos muchos años, en la rama de datos, y procesos, hay algo nuevo, pero no tan nuevo. ¿Verdad? Entonces, la tecnología, muchas veces, es, es, es medio, retro. ¿Verdad? Lo que era, lo que se usaba a un tiempo, le cambian, le cambian el lenguaje, y ya es otra vez, algo nuevo. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos algo de machine learning, obviamente, está basado en mucho, conocimiento de computación, de estatística, y ciencias de computación. ¿Verdad? Entonces, lo malo está llegando a otro nivel. Entonces, dentro de machine learning, todavía se está usando la estatística. ¿Verdad? No más que también están usando, en particular este, con machine learning, en supervised machine learning, estás usando los ejemplos, y, y el tema de machine learning, también es, en que, el, la escala, en que la quieres hacer. Entonces, quizás antes, obviamente, se usaba estatísticas, herramientas como SAS, como SPSS, como R, que quizás estás haciendo, es poderlos, en, este, en una máquina, con un, un límite de, de tanta memoria. Entonces, pero ahora quieres usar, esas técnicas, a una escala más grande. Entonces, quizás, las estatísticas está, que son parecidas, pero, la manera que las vas a hacer, distributed machine learning, o, utilizar GPUs, va a ser diferente. ¿Ya? Y es lo que estamos viendo, este, dentro de machine learning. No es que, oh, pues, no se usaban, las estatísticas antes, pero lo que estamos usando, es, vamos a aplicar, tenemos diferentes herramientas, no teníamos, distributed machine learning, a, a, a precio bajo, tipo Hadoop, o tipo Spark antes. No, no había GPUs. Entonces, esos algoritmos, ahora se tienen que implementar, en una manera diferente. Y, y ahora, no nomás, quizás antes, cuando trabajas, hacías estas, predicciones, bueno, este, déjame tomar un, un sample, un ejemplo. Entonces, si hay, mil tiendas, bueno, pues, no puedo conectar las mil, voy a, colectar como unas 10, unas 50, que trate de representarlas a todas. Pero, si lo puedes hacer, a una escala grande, usando herramientas como Hadoop, usando herramientas, Nova Service, este, Hyper-First Computing, como, con GPUs, ahora, en vez de usar, nomás un sample, ahora puedes utilizar, un rango de data, más grande, o quizás, usarla toda. Entonces, yo muchas veces, creo como algo, como Big Data, es un nombre, no es que sea, que tanto grande, yo lo pienso más, como, algo más total. En vez de, nomás usar, un, 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 de tu data, que es usar más, o toda la data, que está, a tu, a distribuir, y ya con, este, los móviles, con el acceso al internet, con el procedimiento, ya no más, hay más información. Entonces, el reto allí, era que, ¿cómo lo podemos hacer? Los modelos. Entonces, ahí, este, está hablando de, cómo se hace, tratar de, no converge, o converge, o no, esas también, las recetas que tienen, este, los, este, Kaggle Grandmasters, ¿no? Entonces, ahí, ellos ponen varias, lógica, para ver, este, los modelos, en qué rama va, y, 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 hacer ajustes, para, para no llegar a ese punto.